¿Cómo se puede enseñar a los hombres una especialidad? Son palabras de Albert Einstein en su libro Mi visión del mundo y no es el único autor que ya desde la primera mitad del siglo XX denuncia las consecuencias de la hiperespecialización que desconecta algunos aprendizajes de nuestra vida. Pido perdón porque voy a hacer una pequeña caricatura, pero seguramente en los rasgos de esa caricatura reconoceremos muchas de nuestras asignaturas. Un comunicador que se forma con nosotros para formarse recibe enseñanzas en varias asignaturas. Por ejemplo, en teoría de la comunicación, los alumnos aprenden qué es la comunicación y cuál es su función social, lo vomitan en un examen y al día siguiente lo olvidan. En redacción aprenden a escribir para medios digitales. Para medios digitales normalmente lo aprenden con un bolígrafo sobre un papel y sobre un escritorio de madera. En las asignaturas técnicas aprenden efectivamente cómo subir una entrada de blog, poner un enlace o incrustar un vídeo. Y tenemos llena la blogosfera de blogs muertos donde los enlaces están muy bien puestos, pero los contenidos son anodinos y sin alma, porque no tienen nada que ver con lo que les interesa a los alumnos. En ética aprenden en abstracto cuál es el bien del hombre, qué acciones son buenas y cuáles malas en orden a su propia felicidad. Y según salen de clase hacen exactamente lo contrario que prometieron al entrar o que defendieron cuando estaban en clase. En cada una de esas asignaturas el alumno aprende contenidos y competencias que va a necesitar para formarse como comunicador, para hacer un blog. En cada una de esas asignaturas se aprende además una visión parcial y en cierto sentido desintegrada de qué es lo pertinente, lo conveniente, lo correcto y lo bueno. Pero en ninguna asignatura le enseña y en ninguna práctica lo que de verdad es una acción comunicativa profesional, una acción integral. En ninguna aprende a conjugar lo técnicamente bueno con lo moralmente bueno o las habilidades profesionales con su propia vocación. Pues bien, en eso consiste el proyecto blog, este proyecto. Les exige integrar diversos saberes y poner en juego todas sus facultades y dimensiones personales. Y cómo se logra eso, pues es algo que tenéis explicado bien en el póster y que estoy dispuesto a compartir con vosotros, espero que en más de tres minutos. Sí quería cerrar la presentación con una frase que complementa lo que dice Einstein, de un filósofo español, Eugenio Dors, y que además está en la inspiración del proyecto y la trabajamos juntos los alumnos cuando empezamos este proyecto. Dice así. Pero yo te digo que cualquier oficio se vuelve filosofía, se vuelve arte, poesía e invención cuando el trabajador entrega a él su vida, cuando no permite que ésta se parta en dos mitades, la una para el ideal, la otra para el menester cotidiano, sino que convierte cotidiano menester e ideal en una misma cosa, que es a la vez obligación y libertad, rutina estricta e inspiración constantemente renovada. Muchas gracias.